Súbeme de copas, megasbirro Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Tengo una legendaria, nunca me dio más Jonas Me salió tras la tienda, no tenía más monedas Juego como un poseso, si me piden entrego Yo subo muy muy lento, parecen todo el infierno Yo no tengo suerte, los cofres no sueltan Tres horas de espera, lo que a mí me cuesta Me emociono cuando el móvil me suena Cojo y lo abro y son solo unas flechas Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Mejorando mis tropas, subiendo de niveles Me tiran lanzarrocas, eso es todo lo que tienes Soltándole el sabueso, la clonación que tengo Siente el poder del fuego, es el torre pa'l suelo Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Ando probando intercambiando el bombardero, nunca te voy a dejar pasar por ese río Mi ejeletillo, estará en el lío, si eres chocero te va a partir mi rayo Yo no subo más, ni con valquirias, cofre mágico Habrá que esperar, o usar gemas, yo no subo más Yo solo espero, subir treinta trofeos Una nueva victoria, avanzar arena Yo solo espero, subir treinta trofeos Una nueva victoria, avanzar arena Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Súbeme de copas, yo soy un manco, hazme un mazo y ponte el hielo Megasbirro que los mate a tos, para el ataque monta puercos Súbeme de copas Megasbirro Súbeme de copas Bueno muchachos, si queréis ver el canal de Virus que ha sido quien ha colaborado en esta canción Tenéis su canal justo aquí debajo Y si queréis ver más pareja lo tenéis por aquí O por ahí Para allá o para algún lado, o para arriba Nos vemos en la próxima Chao